No sé si los conocía o no los conocía, la verdad que no me interesa meterme en esa pelea que por ahí están dando, que me parece infructuosa totalmente, estamos hablando acá de presente y de futuro y estamos siempre volviendo al pasado y me parece una pérdida de tiempo y de energía innecesaria. Creo que tenemos que empezar a hablar de presente y de futuro, de dónde estamos parados hoy y lo que nos va a llevar a hacer las cosas bien. Entonces seguir volviendo con lo que pasó cuando yo nací, me parece que es una ventana que tenemos que cerrar de la vez por todas y llegar a los consensos necesarios para empezar a trabajar para el futuro. Si no, es imposible avanzar. O sea, nosotros tenemos que pensar que hoy uno de cada dos chicos no come. Hoy uno de cada dos chicos tiene dificultades para vestirse. Hoy uno de cada dos chicos no sabemos si van a poder terminar la primaria o la secundaria. Entonces dejémonos de perder el tiempo en historias pasadas y pensemos cómo resolver el presente y el futuro. Las leyes son para todos iguales, es una causa juzgada y la verdad que se hacen visitas a los penales en forma permanente a diferentes delincuentes, gente que ha matado, gente que ha generado a veces problemas sociales muy graves o que ha generado corrupción y eso genera muchas muertes también. Y sin embargo, bueno, somos todos iguales ante la ley. No lo ve negativo, digamos. A ver, cada uno toma sus decisiones. Si yo lo haría, no, la verdad que no me gusta perder tiempo en esas cosas. Prefiero estar acá, en el foro, estar en las escuelas, ir a otros lugares.